¡Lizette Chan! Siete am un día más inicio A los que hacer es día a barrer muy bien Pulo en cero, lavo y saco brillo Termine, ¿qué hora es? Siete con dieciséis un libro leeré O tal vez dos o tres O en mi galería algo pintaré Guitarra, toco, te, torneo Y ya no sé yo cuándo empezaré a vivir Rompecabezas, dardos y hacer galletas Papel maché, ballet y algo de ajedrez Alfarería, ventriloquia y velas Estirar, dibujar, o trepar, o coser Los libros releeré Si el rato hay que pasar Y pintaré algo más Encontraré un lugar Y mi cabello a cepillar, ya sé pillar Pero al final siempre vuelvo aquí Yo me pregunto, pregunto, pregunto Que cuándo empezaré a vivir Las luces que deseo contemplar Cada año en mi cumpleaños está De dónde son De dónde son Ahí quiero ir Quizá hoy Mi madre Me permita Ya salir Sígueme en Spotify Y agrega mis canciones a tus listas de reproducción ¿Quieres ganar un cover a tu elección cantado por mí? Entra a mi Instagram Lisette-Chan Busca la foto del concurso Sigue todos los pasos de la descripción Y ya estarás participando ¡Mucha suerte! ¡Hola chicos! Muchas gracias por haber visto este nuevo video Espero que les haya gustado este cover de Disney Y mi caracterización Como siempre, muchas gracias por todo su apoyo Y nos estaremos viendo el próximo viernes con más cosas Recuerda que si te gustó este video Dale like y compártelo con tus amigos Y no olvides suscribirte para más contenido Besitos a todos Cuídense Y nos vemos A la próxima ¡Chao! Si te gustó este video Suscríbete a mi canal para ver más Y no olvides activar la campanita Para que no te pierdas ninguno de mis videos y publicaciones Y sígueme en mis redes sociales para no perder el contacto ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡No sígueme en mis redes sociales! ¡Gracias a TikTok! ¡Suscríbete a mi canal !